En trato hecho, llega un nuevo concursante. Seis maletines para abrir, uno por uno. Como decía la India María, ¡qué puntería! ¿Se ganará el millón de lempiras? Yo no lo sé, y usted mucho menos. Se le está cortando la leche. Pero escuchamos la oferta, ¿te parece? Vamos a ver. Trato hecho. Domingo, 7 de la noche, por Telecadena 7 y 4. Va con toda la familia.